Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0899, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0899 indica que se ha detectado una alta señal en el circuito de solicitud de la luz de malfuncionamiento, 1000, del sistema de control de la transmisión. Síntomas del código P0899. 1. La luz de malfuncionamiento, 1000, podría encenderse de manera inapropiada o permanecer encendida constantemente. 2. Funcionamiento irregular de la transmisión. 3. Posibles dificultades en la comunicación entre el sistema de control y el módulo de control del tren de potencia. Causas del código P0899. 1. Problemas en el circuito de solicitud de la luz de malfuncionamiento. 2. Conexiones eléctricas sueltas o defectuosas en el circuito. 3. Fallas en el interruptor de solicitud de la luz de malfuncionamiento. 4. Problemas en el sistema de control de la transmisión. Soluciones del código P0899. 1. Verificación y corrección de problemas en el circuito de solicitud de la luz de malfuncionamiento. 2. Inspección y ajuste de conexiones eléctricas sueltas o defectuosas en el circuito. 3. Reemplazo del interruptor de solicitud de la luz de malfuncionamiento si está defectuoso. 4. Diagnóstico y posible reparación o reemplazo de componentes en el sistema de control de la transmisión. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.